...de las dos áreas... ...de las dos áreas... ...de las dos áreas... ...de desarrollo... ...y ponemos... ...porque cumple con los requisitos necesarios... ...de los requisitos necesarios... ...porque cumple con los requisitos necesarios... ...para un mejor desarrollo... ...porque cumple con los requisitos necesarios... ...para un desarrollador informático... ...porque cumple los requisitos necesarios... los requisitos necesarios se propone el lugar donde permite publicar el equipo de desarrollo de informantes para la intervención de las locales aquí el 5º técnicos no se lo pone informativo nada más y lo se va a acabar cuando cumple con los requisitos necesarios para un mejor desarrollo para un desarrollador informático ya que dicho lugar se ha resultado que se puede obtener un ambiente de concentración que tiene un mejor ambiente de concentración que tiene asegurarlos ya que en dicho lugar se ha observado 15 pues lo que tiene un ambiente de concentración de mayor concentración para las labores pues les ha observado que existe que existe también existe un ambiente pero existe un ambiente de mayor concentración de mayor concentración exacto un ambiente de mayor concentración tiene labores que desarrolla no porque ya ya no es que porque cumple con los requisitos necesarios para un desarrollador no porque cumple con los requisitos necesarios para un desarrollador para que un técnico informático no mejor desarrollador para que un desarrollador